DJ Jimmy, el genio, sdd de la costa, sdd de la costa Música La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailes con ganas Y en el bajo, a seguir Y a dulzor, vamos con las manos arriba, con las manos arriba De Jalapa del Marqués, el diseño gráfico José Manuel Altamirano Muchacho, valen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sienaquera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia sienaquera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Ángela Altamirano, el tí de Ríos Música Y Paul, el ingeniero Paul Muévele a la consola Música 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 La cumbia sienaquera, que se baila suavezona Pa' que bailes con ganas La cumbia sienaquera, que se baila suavezona Pa' que bailes con ganas Música 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 Rallito de la Cumbia sienaquera, que se baila suavezona Rayito de luna y de amor, yo te canto con el corazón Rayito de luna y de amor, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Correré y guararé, correré y guararé, correré y guararé ¡Echale coño! ¡Vamos, vamos, vamos, machito! Rayito de luna y de amor Yo te canto con el corazón Rayito de luna y de amor Yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé Se acaba ¡Qué sabrosura! ¡A gozar todo el año nuevo! ¡Echale coño! 31 de diciembre tomaré hasta amanecer Porque ya el año presente se va para no volver 31 de diciembre tomaré hasta amanecer Porque ya el año presente se va para no volver ¡Ae, ae! Otro año que se va Se va muy en Guayabao porque ya no vuelve más ¡Ae, ae! Otro año que se va Yo me siento despechado porque ya no vuelves más Música A las doce de la noche A las doce de la noche las campanas sonarán Porque llega el año nuevo y el año viejo se va A las doce de la noche las campanas sonarán Porque llega el año nuevo y el año viejo se va ¡Ae, ae! Otro año que se va Se va muy en Guayabao porque ya no vuelve más ¡Ae, ae! Otro año que se va Yo me siento despechado porque ya no vuelves más ¡Ey! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Pero que ricura! Ay, yo te digo año viejo con lágrimas en los ojos Ojalá que el año nuevo traiga dicha para todos Ay, yo te digo año viejo con lágrimas en los ojos Ojalá que el año nuevo traiga dicha para todos ¡Ae, ae! Otro año que se va Se va muy en Guayabao porque ya no vuelves más ¡Ae, ae! Otro año que se va Yo me siento despechado porque ya no vuelves más ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! Música Música Y seguimos por todo el mundo Música Yo nunca había bailado Música Pero mira, mira, mira Me parece que no dorme No sé si amanece No sé si me lo tengo Y yo quiero que la muerte se leo Charinga, no, charinga, charinga, charinga Charinga, no, charinga, charinga Charinga es una buena Música Música Y muévete, muévete, muévete Con la dinastía Angelito Música Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre le encuentro con el gallo mojado Y cuando llegue a su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo Mira Gilberto Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con todo el gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Quieres que yo te lo bese Yo te lo voy a besar Pero de tanto acariciarlo Ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre lo encuentro con el gallo mojado Y cuando llegué a su casa se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo mira Gilberto yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con todo el gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Quieres que yo te lo bese yo te lo voy a besar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Pon el gallo mojado Pon el gallo mojado Y jálale a la acordeón Ya no sabes como Gilberto Osuna Y en casa de música con Eva Altamirano Donde se escucha la ricura Y saludamos a la familia Como es Allá en el puerto de Acapulco Y saludamos a la familia άλos 4 8 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 2